Son veracruzanos, uno de Jamapa y otro de Villajuanita, tienen algo en común. Los dos son autores del primer libro en México que habla sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía mexicana. Kevin y Armando estuvieron más de cuatro meses durante la cuarentena trabajando arduo para escribir 123 hojas y siete capítulos en su obra El Gran Confinamiento en México, Implicaciones Económicas. El enfoque general es crisis sanitaria, crisis económica, crisis petrolera, las medidas fiscales que el gobierno ha implementado para mitigar los efectos de la pandemia, también las medidas del Banco Central, la comparativa internacional con otros países como los Estados Unidos, Europa, cómo han enfrentado esta crisis y también hacemos las expectativas que tiene México hacia el futuro. Apenas con 20 años de edad cada uno y con el apoyo de sus familias, emprendieron la difícil decisión de ser escritorios independientes. Para imprimir su obra y darse a conocer lo hicieron a través de Amazon, donde su libro se vende en todo el mundo y se imprime en Estados Unidos. Tiene un estándar de calidad, si ven que la redacción, si ven que las imágenes están mal puestas, no te lo van a aceptar. Por lo tanto es un proceso cierto largo, incluso el diseño de la portada pues lo hicimos nosotros. Entonces Amazon igual se fija que si el diseño de la portada no cumple con sus expectativas, te la rebota. Entonces tienes que volver a diseñarla. Nosotros lo hicimos lo mejor posible y nos dimos cuenta que lo logramos porque Amazon nos lo aceptó al tercer intento. Entonces de esta manera en alrededor de dos días Amazon dijo está bien, lo pondré a la venta y solamente tarda 48 horas. Desde que tú lo compras se imprime porque es sobre demanda. El libro está redactado con un lenguaje claro y sencillo para cualquier público, para entender la crisis económica considerada como la peor en 90 años. Con un futuro prometedor, Kevin y Armando, estudiantes de quinto semestre de economía, pretenden presentar una segunda parte. Para Meganoticias, Adrián Martí.